A esto los fariseos venían delante de él y decían no Y a este no lo movía nadie Pero a la iglesia lo mueve lo que está pasando en las escuelas A la iglesia la mueve el movimiento LGBT Que me bloqueen el texto, eso también no importa Le mando a todos los ricos que haga esta gente El presidente pedófilo que tenemos Yo no tengo pelo en la lengua muchachos Yo te la digo como es y si me quieren meter preso como hicieron con Juan El problema es que a mí no me va a pasar como le pasó a Juan Yo no voy a empezar a preguntar a los discípulos Mira ese es el que era Cuidado que no te vaya a pasar a la iglesia Porque si vas a ser maltos de su palabra Tienes que estar consciente de la noticia que estás llevando en esta tierra Tienes que salir de la verdad como decía el pastor David la semana pasada Hay que ser las columnas sí Pero las columnas que yo veo en esta casa Tienen pie Tienen mano Tienen cabeza Tienen boca Pueden hablar Pueden predicar Pueden declarar Que hay un Cristo que viene pronto Todos Todos